Hola, mi nombre es William Allen y estoy presentando a la vida de Mario Molina. Primero, Molina nació en México City, pero cuando tenía 11 años fue a una escuela de Suiza. Fue a una escuela de Suiza porque sus mujeres piensan que es necesario que todos los químicos saben y aprenden alemán. Después de estudiar en Suiza, Molina fue a los Estados Unidos para estudiar en una universidad en California. Y todos los tiempos estudia la capa de ozono y después de los investigues fue un profesor en MIT. Y él murió hace dos años. ¿Y qué fue la mejor aportación de la ciencia para el señor Molina? Bueno, él trabajó como profesor y un investigador para las universidades de la ciencia muy conocidas como MIT y Caltech investigando sobre los químicos y en el año 1974, él descubrió que los CFCs que se llaman los chlorofluorocarbons que ellos dañaron la capa de ozono y este fue muy importante porque muchas compañías largas estaban usando los CFCs durante este tiempo y creó atención internacional por eso y el impacto de su aportación se sentió mucho en el mundo. La capa de ozono es muy importante para el medio ambiente porque nos protege de la radiación ultravioleta que viene del sol que pueden causar cáncer y otras enfermedades crónicas. Así, con su aportación, señor Molina salvó a muchas vidas en todo el mundo. Y también por eso las compañías que estaban usando los CFCs mucho dejó los CFCs en el pasado. Para las características de un buen científico, obviamente es necesario que todos están trabajando muy duro y trabajan bien con un equipo. Pero Molina siempre dice que es muy necesario que centrarse en las cosas pequeñas y tienen paciencia cuando experimentan o investigan las cosas. Algunas cosas interesantes es que Mario Molina tiene más de 30 títulos honorarios de universidades muy conocidos como Yale. También él tiene el premio Nobel de química, ganó en el año 1995 y es el primer mexicano que ganó este Nobel premio para la química. Y además tiene un asteroide que lleva su nombre, se llama Molina.